Y seguimos en Facebook, en esas redes sociales, para advertir sobre un virus, un video que aparece falsamente como video, promete una chica, un baile, un baile sexy, esta es la imagen, cuando uno hace click, en realidad pide una actualización como de programa. Cuando uno le da a aceptar, esto es muy peligroso, hablamos de un virus porque cuando uno da a aceptar a esa ventana que viene con la máscara de una chica sexy, se descarga el virus, se llaman virus trollanos, son virus que arrasan con todas las claves y las cuestiones de seguridad de la computadora y puede ser muy peligroso, sobre todo por el tema de las contraseñas bancarias, de las contraseñas de correos electrónicos. Entonces, el alerta en el dato touch tiene que ver con esto. Ahora, decilo de nuevo porque en las páginas de web, después de las noticias, las fotos, el deporte y la política y no sé qué, abajo aparece siempre, ahí es donde aparece Guandana, la Hipolita, la producción hot de ropa interior de la modelo no sé cuánto, y bueno, es fácil irse ahí a ver. Claro, claro, estamos muy acostumbrados a que en todos los portales, como vos decís, haya algún gancho que tenga que ver con alguna chica semidesnuda. Bueno, esto es... Esta chica se nota que no es una modelo, pero es una chica... Esta chica se nota que no es una modelo, pero por ahí atrae mucho también este tipo de imágenes caseras. Se disfraza de una strip dish, se disfraza de un baile sexy, y cuando le damos play, nos descarga el virus. A tener cuidado, siempre chequear de dónde viene la página, de dónde viene la noticia, para no caer en estos troyanos que hacen tan mal a nuestra computadora y sobre todo a nuestra seguridad, Lalo. Perfecto, gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vamos a la pausa ahora, enseguida volvemos. ¡Gracias!